Música Oye, tus pilas, Leti, ya me dicen que se están gastando, eh Oye, yo quiero la peluca ya, eh ¡Grabado, está grabado! ¡Está grabado! ¡Uy los huevos! ¡Uy los huevos! ¡Mételo para esto! ¡Los huevos! ¡Ahí va! ¡Azoralla! ¡Los huevos! ¡Azoralla! ¡Ya han caído los huevos! ¡Azoralla! ¡Azoralla, por favor! ¡Azoralla, por favor! ¡Ole, tractores! ¡Azoralla, só hot, playa!